Son aproximadamente 90 los productos que integran la lista del programa denominado Precios Santafecinos. Productos que van desde carne, verdura, artículos de limpieza, artículos paraceríacos, entre otros. Cada supermercado va a elegir la marca que va a respetar el precio sugerido por el gobierno de la provincia. Se estima que son 150 los supermercados que adhirieron a este programa en toda la provincia. Sin novedades hasta el momento en la ciudad de Rafaela. Pero el resultado hoy fue el debut de los Precios Santafecinos aquí en la ciudad de Santa Fe. Son 90 productos con descuentos que rondan un 15% y ya están disponibles en las góndolas santafesinas. El convenio de precios anunciado por el gobierno provincial comenzó a regir hoy en supermercados y autoservicios. Tenemos 90 productos que van a estar incluidos, muchos con marcas regionales, propias de Santa Fe, que es lo que más nos enorgullece en todo sentido, en realidad, que pudimos lograr sumarlos al proyecto. Y son muchos los locales que están adheridos a Precios Santafecinos y esperamos poder seguir sumando más y más productos también. ¿Son precios de referencia? ¿Qué descuentos se pueden llegar a conseguir? Los descuentos van más o menos entre un 10 y un 15% en algunos aspectos y lo que sí se va a mantener durante dos meses la vigencia de los precios. Son todos listados, es único, es genérico, pero tenemos el convenio armado con algunas empresas en particulares locales, con lo cual vamos a respetar el producto y el precio. En algunos comercios, los clientes podrán encontrarse con las dos opciones, que incluyen tanto el convenio nacional como el provincial, de Precios Cuidados y Santafecinos. Se puede dar las dos situaciones en algunos locales comerciales, pero en la mayoría rige el precio Santafecino. Por ser autoservicios, los locales más chicos, más cercanos a los vecinos, son los que más adhieren a lo que es esta lista de precios. Exactamente. Nosotros, por ahí, como autoservicistas o locales medianos, siempre nos encontramos con la problemática de poder acceder a algunos productos de Precios Cuidados Nacionales y es por eso que surge el planteo de Precios Santafecinos. ¿Puede destacar alguno de los productos de estos 90 que integran la canasta de Precios Santafecinos? Sí, entre ellos podés encontrar leche en saché, larga vida, yogur de litro, fiambres, café, yerba, edulcorantes, hay productos para celíacos también, productos femeninos, protectores, toallitas, hay una amplia variedad, sodas, jugos, qué más, quesos también tenemos, es amplia la gama. Tratamos de abarcar a todos los sectores, también productos de limpieza, de perfumería. ¿El cliente busca estos productos? ¿Ustedes ven que va a los carteles en particular, por lo menos para ver los precios estos de referencia? Sí, sí, el cliente siempre se aboca a los precios de referencia y, bueno, hoy arranca, así que vamos a tener una mejor evaluación y esperemos empezar bien con el programa.